Bueno, tenemos a la periodista Nuria Piera en la línea telefónica. Nuria, muy buenos días. Sí, buenos días, Nuria. Hola, buenos días. Muy buenos días. Gracias, Nuria. Muy bien, gracias por aceptar conversar con nosotros aquí. Yo he estado mostrando la publicación que hacías en tu cuenta de Instagram con los videos y las fotografías de esas cuentas, que son cuentas creadas básicamente con estos fines. Cuéntanos qué sabes de esto, cómo fue que comenzó, si has tenido contacto con alguna de las personas que figuran como titulares de esas cuentas y demás. Gracias, Edi, sobre todo por siempre estar. Mira, ya no es nuevo eso. Estas turbas digitales han hecho de las suyas desde hace muchísimo tiempo. Ayer, cuando estaba en una reunión, de repente, alguien me dice que soy 30 topic por unos 3.500 tweets que lanzaron de sopetón en las cuentas, en las redes. Y entonces, cuando comienzo a chequear, veo que son cuentas que tienen uno o dos seguidores que fueron creados en la misma fecha, que anuncian muchas cosas del PLD o del gobierno. Bueno, lo natural que hacen en ese tipo de cosas, poniendo mi cara con una lengua, una nariz, una mentirosa, todo eso a raíz de una publicación anunciando la cobertura en vivo de la marcha de la oposición, donde un periodista, sin tomar el criterio debido, no sé por qué, porque ni siquiera estaba trabajando ese día, estaba fuera de la ciudad, subió una foto que a todas luces es una foto que se ve que es un error. Cuando uno quiere engañar, no utiliza una foto tan evidente de que es un error, porque había sido una bandera de Caracas. O sea, por su propio peso el hecho de que uno lo ha hecho adrede, que quiere engañar, que quiere tergiversar la verdad, porque es muy evidente que es un error. Cuando uno quiere hacer eso, cuando se hace eso y otra gente lo hace, yo nunca lo he hecho, no utilizan una foto o no utilizan un hecho que a simple vista se ve que es un error, porque se cae lo que pretenden hacer. Entonces, nada, eso fue todo a raíz de la foto, fue como si yo hubiera matado a Caín, no lo sé, la verdad. Fue una represalia demasiado fuerte de este grupo. Y tomando en consideración lo que le había pasado a Uchi, que una funcionaria había dicho, ya saben, cállanle atrás y a Altagracia, después la cuenta de Somos Pueblo, bueno, y después sigo yo con esto, que ya, como te digo al principio, no es la primera vez que me lo hacen, me lo han hecho muchas veces, he sido víctima muchas veces de eso. Y entonces, lo grande del caso ahora es que muchas cuentas pertenecen, perdón. Sí, no, está bien, te sigo escuchando. Sí, esto no es, perdón. Que muchas de esas cuentas pertenecen a, son personas reales que le han usurpado su imagen, su foto y su nombre. Entonces, todavía es mucho más grave. Porque ya no se ponen cualquier nombre y se lo inventan y le ponen cualquier foto extranjera, sino que ya son perfiles que existen y que se las han robado las identidades y las fotos. O sea, que es un doble crimen lo que están haciendo, un doble delito en ese sentido, tú sabes. Me han llamado dos o tres personas a decirme que esa no es su cuenta, que sí es su nombre, que sí es su foto, pero que no es la cuenta. Núria, ¿hay alguna manera de determinar realmente quiénes hicieron esto? ¿Eso es posible? ¿Qué sabes? Bueno, para eso habría que investigar y poner una querella a educar y proceder. Pero yo creo que justo ahí son los toros. O sea, no hay mucho que hacer. Hay mucho trabajo para eso. Si es una cuenta que solo habla el gobierno y de lo bueno del PLD, pues no hay que, lamentablemente, mirar para mucho. Bueno, Núria, uno lamenta este tipo de situaciones y hay que denunciarlo, pero supongo que tú, una mujer forjada en el hierro, ya eso, aunque molesta, no constituye un elemento como para amedrentar o hacerte sentir incómoda. No, no me amedrentan, lo que sí es mortifica. O sea, de repente tú sientes esta turba digital que te la han hinchado encima y como quiera tú dices, pero bueno, es como si fueran unos lobos y unos perros ladrándote, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces, pues queda como, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que tengan tantas cañas por una simple equivocación? O sea, ciertamente uno se preocupa con lo que pasa, aunque uno va a seguir hacia adelante, como siempre, porque eso no son cosas que ciertamente van a limitarme, ni mucho menos. Solo me molesta. Bueno, Nuria, muchísimas gracias. Ahí queda constancia de la denuncia. Eso no tiene ningún sentido, Nuria, porque la gente no les cree. A fin de cuentas, se les ve de lejos el ropaje. Bueno, lo que pasa es que la gente no les cree, pero tú sabes cómo la mente, la mente es directiva, se le queda esto en la cabeza y dentro de cinco años. Yo recuerdo que una vez, o sea, es como que le van sembrando a la gente. Tal vez o no, mañana tampoco, ya la tercera vez, ya le queda una duda, y la cuarta le queda otra duda, y así van creando, van creando y debilitando la imagen de una persona. ¿Entiendes? Sí, por supuesto, aunque un trabajo duro, porque con ese ropaje ya he conocido tu trayectoria, difícil los veo. Gracias, Nuria, muchísimas gracias. Y obviamente, después que la señora Iris Guava habló de caiganle encima, eso es caer literalmente encima de una persona. Gracias, Edith, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a Nuria Piera. Les hablaba del miembro de la policía que desertaba, que también le hicieron una mala jugada, y le pusieron que él había recibido un dinero, un chat. Como también está el chat del técnico de Claro con el coronel, el coronel Guzmán Peralta, que decía, la misma policía decía que el chat había sido alterada por el PRM, y resulta que los dos chats eran igualitos, solo que en ese se decía eso, y además al coronel pasó de ser Guzmán al coronel Abinader. Aquí está este joven que ahora están colectando, me dicen, para ayuda, vi el video sobre su vida, es un estudiante universitario de Derecho, miembro de la policía, interpretó ahí frente a los jóvenes, mal administrado, él dice, nuestro país es rico pero mal administrado, después lo cantó completo, pero me voy a la pausa con él, que es el que protagonizó también de alguna manera, le cayó esa turba digital, pero para que ustedes lo sepan, si reciben, Dauri, que es sueldo cebolla, que fue miembro de la policía también, y se grabó en un video, fue quien le ayudó a llegar a las instancias periodísticas, y de Derecho, para tener una adecuada defensa en lo que había vivido. ¡No lo rogan! ¡Yo no aguanto esto, ya no estoy desesperado! ¡Mi país rico, se lo mal ha administrado! ¡Yo no aguanto esto! ¡Mi país rico, se lo mal ha administrado! ¡Yo no aguanto esto, ya no estoy desesperado! ¡Suscríbete al canal!